Revisamos la victoria entonces del Puebla sobre el Atlas, donde el pase de Ceballini para Alejandro Chumacero al minuto 21, para vencer a José Hernández. El pase hacia atrás y de primera entonces la definición del número 3, el nacional, el ex de Strongest, anotando para la victoria del Puebla, que todavía iba a tener una oportunidad más en el complemento después de que fuera derribado Christian Tabó por Calderón dentro del área. Y Daniel Arreola va a ser el encargado de vencer el Pórtico de Hernández para la victoria del Puebla por dos tantos contra cero sobre el Atlas.